Este es Solari, ya está Sorin en el área, ya está Ángel, ya está Escudero y ya está Pizzi River buscando, Lusenhoff, no los deja, Neto Sarabia que se había quedado como último hombre, apura con los cintos Viene Escudero con el Stamanuzovic Saque desde el arco, yes Ahora Paseiro inclusive poniendo un poco más de tranquilidad River está totalmente jugado San Lorenzo podría capitalizar algún corte de ataque con la velocidad de Diallo o de arco San Lorenzo ganó 2 a 0, el Pampa Diallo fue el que quiso y el que no pudo, ya lo tiene Juan Pizzi Se viene otra vez River Sigue Sorin, grosito falta San Lorenzo necesita más velocidad en el regreso de los volantes Porque si no, los de Río van a pasar de largo Allí estaba metiendo Beriz o Escudero no alcanzaba Viene Ángel con el estado de Manuzovic Señoras y señores, en el contraataque el Beto Acosta, 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 sigue Acosta, pasa a Bolivazo también Allí viene Federico, Federico, y es Zurgo Y Federico para el tercer, y Federico el tercer, y Federico el tercer ¡Federic! 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 Le quedó pegada al pie, por eso no le pudo dar la victoria a la pierna Le pega como puede Era el tercer gol de San Lorenzo Lo acabábamos de decir nosotros Con la velocidad de Acosta y de 10 de San Lorenzo puede llegar Uno la descarga hacia el costado para Basaviluazo Que pasó por afuera Y lo tuvo San Lorenzo Otra vez Solari Sorin invadera a Beriangel Hubo falta de Ángel, eh Escudero Abajo Beria Luz Enjoz rebotaba en Escudero Saque desde el arco Para San Lorenzo del Magro Se va a venir un cambio en River Que sigue presionando Y ahora paga cualquier precio con tal de mantener la presión Va a ingresar Cristian Castillo en un minuto Vas a Bilbaso Y allí aparecía Lusenhock Se viene Acosta Lucha Acosta El que gana es Sarabia Se fue, ¿no? Sí Se viene el cambio en River Con el número 20 ingresa Cristian Castón Castillo Se retira el 8 Marcelo Escudero Pizzi Quiso pero no pudo El copo a nadie Ahora Federico pasa a Bilbaso Allí había cabeceado El tope de Rizzo Sarabia Obligado con el pie El arquero Roberto Morano Un pelotazo Que salga desde el fondo de San Lorenzo Hacia los costados Lo puede tomar muy mal arriba Había cabeceado Ángel El pelotazo ahora es de paredes Metía Acosta Corre el Pampa Bonano Otra vez Lusenhock Gorosito le falta A ver el volante Gorosito, Gorosito Que bien lo hizo Gorosito Falta, ¿eh? Falta de Rizzo Es que lo lleva por delante A Berizzo Bando de Rizzo viene ¿Sí? ¿Le parece? Me dio esa sensación A ver A ver ¿Qué es lo que de Rizzo? No lo toca A mí en la cancha me pareció Que no lo tocó a Berizzo Si usted lo dice Viene Ángel Aquí está Ángel ¡Gol! ¡Gol! De River A los nueve minutos Del segundo tiempo Ángel Sí, Juan Pablo Ángel River 1 San Lorenzo 2 Entre dos jugadores De San Lorenzo Cuando menos se esperaba Le pegó Y allí Lo toma Mal parado Al arquero Y no llega Gómez Había ganado paredes Lusenhock Se viene el chacho Eduardo Germán Coutet A mitad del camino Se quedaba Juan Pizorín Allí mete El pampa Y aquí la tiene el chacho Sigue el chacho Acosta y Gorosito En el área ¡Ah! ¡Viva Acosta! ¡Uy! Que se perdió Favorena ¡Acosta! ¡Acosta! ¡Qué bien le había hecho Caudete! Le dan la punta Del botín No llega Para poder empalarla Un poco mejor Esa pelota ¿Ven? A penita Si puede tocarla Lo tuvo San Lorenzo Qué entretenido Se ha hecho el espectáculo La devolución fue De Lusenhock Allí va a salir Vaso Por aquí aparece Gorosito Acosta te lo vio Estaba pensando Cómo se había perdido Ese gol ¡Ches! Señoras y señores Se viene otra vez San Lorenzo Acosta ya está por adentro Que la tiene Gorosito Irá con variando Caudete También el que se viene Es Paredes Aquí la pelota La tiene Paredes La persigue Ángel Lateral Para San Lorenzo En el ingreso Paredes El Chacho Le devuelve Irá tiene Paredes Y no puede Sorín Y no puede Solare Y sigue el Chacho Y San Lorenzo Que busca De zurda Le entró el Chacho La devolución fue Hernán Díaz Por allí está Cristian Castillo Hemos pasado Los 15 minutos iniciales De este Segundo tiempo Este es Juan Antonio Pizzi Derizo Y cuando Apura River Aparecen Los patas Más de la paternidad De los hombres De San Lorenzo Pasen Pasa Bilbaso Ante la presión De River San Lorenzo Se perdió Dos goles Es increíble Pero es realmente así Ya lo eliminó A Neto Sigue Federico Y viene para el Beto Y apunta al Beto Mira lo que hizo el Beto Golazo Golazo De San Lorenzo Del Magro Golazo Del Beto Alberto Federico Acosta En 16 del segundo tiempo River 1 San Lorenzo 3 Que golazo Que golazo Él lo ve a Renano adelantado Pica la pelota Para pasarla Por sobre el cuerpo Del arquero Y lo consigue No es de casualidad Él no le pega fuerte Ven ustedes como Metiendo más Que la punta Porque vean ustedes Aquí se puede ver Perfecto Como un ganja La pelota Y la pone justo Por arriba Y en el ángulo Un pase muy bueno De la izquierda Hacia Costa Y acabábamos De decirle nosotros Por eso había tenido Esas oportunidades Manejando menos El balón que River Y completó esta Ya se viene casi todo River a buscar El descuento Sobre el área De San Lorenzo Del Magro Allí viene el centro Llegaba Buscando Hernán Díaz Pedía no sé qué cosa El Toto Berizo Sale rápido San Lorenzo Con Acosta Sigue Acosta Se viene Gorocito Solo Gorocito Solo Qué pelota Le puso Gorocito Voy a gritar El cuarto Golazo De Gorocito Gol 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 ¡Gol va! ¡Gol va! ¡Gol! ¡Gol va! ¡Gol! De San Lorenzo De San Lorenzo Del Magro A los 20 El Pipo Alete Raúl ¡Gol! ¡Gol! ¡River 1! ¡San Lorenzo 4! Mientras hay un jugador De San Lorenzo Caído De Sameli Si no me equivoco Vamos a ver Porque la pelota Se le juega muy rápida Por la defensa De San Lorenzo Lo encuentra totalmente De olvido a River Va al cambio Para Gorocito Gorocito Que mira Tiene la posibilidad De pasar la pelota Hacia su izquierda Sin embargo Ante la salida De Bonano La pone casi Por debajo Del cuerpo Del arquero Que salía De Chicar Que lo vamos a ver Aquí Entre las piernas ¿Eh? Cuando el arquero Da el pasito Ahí él le pega Y pone el 4 a 1 San Lorenzo Que llegó al gol En 4 minutos Algo menos quizás Por 2 veces Entre las piernas Del arquero Que salió a tapar Gorocito apuntó Colocó Y en este contraataque Tremendo contraataque De San Lorenzo Alcanza el 4 Increíble ¿Eh? Con River buscando con todo Quedó desarmado San Lorenzo atrás ¿No? Sí Pero ya vuelve Horacio Amelo Yo no recuerdo Que le hayan hecho Al River 4 goles En este estado Allí arriba viene Pizzi Y salvaba a Tuzio Yo mucho mejor Este tipo de estadísticas No tengo ¿No? Pero me da esa impresión Un poco Tratando de De recordar Yo recuerdo Aquel 5 a 1 Que dirigió Caprilli Frente a Nulz Eh Perdón Lo hace un tiempo ¿No? Si no además Con todo el río ¿No? Claro Pero vos estabas En Anurcerí Todavía Allí viene Buscando a Hernández ¡Azparo! ¡Castillo! ¡Gol! 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 A los 22 minutos Ángel Juan Pablo Ángel Por el partido River 2 San Lorenzo de Almagro 4 Estaba o no Ángel En posición adelantada Veamos lo que hace Pazet Allí viene la pelota Pazet se queda allí Va al cabezazo de Díaz Pazet sale ¿Dónde queda Ángel? Detrás de Pazet Con un solo jugador De San Lorenzo En la línea O en la misma línea De Pazet Aquí ¿Está uno contra uno O está en la misma línea De Pazet? Nadie se le da cuenta Pazet y de rebote Esa pelota que no quería Entrar Hasta que en el cabo Manuzovi se había dado cuenta De que podía existir Esa posibilidad Habrá que verlo Otro Televino Aquí está Gómez Este es Juan Pablo Sorín Sigue Sorín Lo bajaron Ángel Lo bajaron Ángel Allí estaba metiendo Neto Va a recibir Solari Que está habilitadísimo Allí está Solari Busca otro gol River No lo está dejando Horacio a Meli ¿Cuántas posiciones Hay de atrás Le han cobrado a River? Casi ninguna Se mete muy atrás San Lorenzo Muy atrás Pelotazo de Neto Ya está la pelota de Neto No es lo que te decía Bueno Ahí es mi larga ¿Ven? Ahí Solari Venía el pequeño Díaz Allí llegaba Castillo No salen a buscar La pelota arriba En San Lorenzo Se mete muy atrás Tuzio Aquí aparece Raúl Enrique Esteves Tiro libre para San Lorenzo No Hubo falta Esta es la anterior Pasa entre las piernas La saca justo Vasavivazo O sea Vasavivazo Estuvo Permanentemente Conectado con Goles a favor Y goles en contra San Lorenzo Quiere más Se viene a Meli Se viene a Meli Sí Era el coco a Meli ¿Dónde apareció? Muy buena la jugada De contraataque De San Lorenzo Está muy bueno Muy interesante El partido Porque los dos Pueden llegar al gol Solari Allí va el cabezazo De Meli Muy alto Se viene el cambio En River Se retira el número 15 Marcelo Gómez En su reemplazo Ingresa con el 25 Jorge Daniel Martínez En un instante En un instante Nos dirá Enrique Cómo se va a reacomodar En la mitad de la cancha Se quedó Se quedó Se quedó en la derecha Martínez Un instante ¿Qué es lo que se va a reacomodar? ¿Qué es lo que se va a reacomodar? ¿Qué es lo que se va a reacomodar? Es para que lo echen Quiso pero no pudo Pizzi Por allí está apareciendo Ángel Y este es Martínez A la marca va el jugador Manusovic El centro es de Martínez Ángel Muy exigido Lusenhoff Va a insistir Ángel Para River Baja Esteves Que no puede Marcan Lusenhoff Estes días Viene Ángel Del centro de Sorín El cabezazo Llegaba Pizzi por atrás Y ahí saque desde el arco Que favorece A San Lorenzo del Magro Y otra vez la misma metodología Y otra vez buscando la cabeza de Pizzi Y otra vez tirando centros en el área Con un San Lorenzo muy metido atrás Y en este caso Pizzi Que no puede bajar la pelota Allí va Castillo En la marca está Manusovic Ese es Castillo Díaz mientras tanto está en el área Luego del rebote Va a meter otra vez El centro Castillo Se levanta Pizzi Viene Díaz Se está invitado Díaz Pazet impresionante Cuando apuraba Sonari Pazet Le está dando el triunfo a San Lorenzo El mismo Díaz no lo puede creer Allí es Pazet Quien lo tiene Después de haber parado la pelota Con el pecho de este derechazo De Díaz La para De pega Y Pazet me contiene Allí estaba Sorin Y aquí aparece Castillo Gol De River Lorenzo Cristo en Castillo River tiene un minuto para el milagro River 3 San Lorenzo 4 Y aquí va otra vez Se queda sorprendido Pazet por la trayectoria de la pelota El debate de Castillo Pazet por la tarde sobre su izquierda Ahí se adelanta Se queda en el borde de la equipa Jale el balón Y Pazet no alcanza La pide a Costa Allí la tiene a Costa Señoras y señores Va a ganar San Lorenzo Ganó San Lorenzo Acaba de derrotar a River Por 4 a 3